A más de un año de la emergencia sanitaria en el país, los 2.500 millones de dólares aprobados en el Congreso Nacional mediante los 12 decretos legislativos sumándose al presupuesto destinado a través de los decretos ejecutivos no han arrojado los resultados esperados. Honduras esperaba contar con seis hospitales modulares, los cuales aún siguen sin funcionar. Tema que ha quedado en el olvido ante la exigencia de las vacunas que estarían inmunizando a la mayor parte de la población contra el patógeno que ha dejado alrededor de 6.000 víctimas mortales y más de 222.118 casos confirmados. Escenario que han llevado a la desesperación a siete alcaldes hondureños de los municipios más pobres de la región, logrando la donación de 34.000 dosis por el hermano país centroamericano de El Salvador. Petición que sigue haciendo eco en municipalidades hondureñas ante la falta de respuestas de la administración del presidente Juan Orlando Hernández. Ya que como ser un hermano de nuestros vecinos salvadoreños, carecemos de esa enorme vacuna y todos los ciudadanos se dan cuenta de la labor suya y queremos ser partícipes de esa enorme generosidad que usted tiene para nuestro pueblo hondureño y apelamos a su buena voluntad. En 14 vehículos especiales estarían llegando al país los 34.000 dosis de los fármacos donados para los siete municipios, luego que los ediles fueron recibidos como funcionarios de primer nivel por el mandatario Nayib Bukele. Así lo da a conocer el alcalde de Cedros, municipio de Francisco Morazán, David Castro. Que mañana a las 8 de la mañana estamos ingresando por la aduana del BOI con 14 camiones que nos prestó el hermano país de El Salvador y con la donación de 34.000 vacunas para inmunizar a la población de alto riesgo de nuestro municipio. Venimos agradecidos con Dios, venimos agradecidos con el propio gobierno de El Salvador. Además, Castro ha señalado que la distribución se realizará conforme a la cantidad de habitantes de las municipalidades, tomando en cuenta factores como alto índice de contagio, grupos prioritarios, primera línea y personas de avanzada edad. El estado salvadoreño es el país que más antídotos ha recibido, teniendo en las últimas horas un lote de 140.000 dosis de Pfizer, gracias a su buena relación con los mecanismos internacionales, por lo que el presidente Hernández ha girado instrucciones de buscar intermediarios o buscar una relación directa con China, realizando la gestión que las demás naciones ejecutaron desde la evolución de la inoculación. Pero si ocupamos hacer un puente a través de los socios de China aquí en América Latina, lo vamos a hacer. Y si nos toca abrir las oficinas comerciales en China y en India, que es donde más se están produciendo también vacunas, ya tiene instrucción el canciller Lizando Rosales para hacerlo y ya está en movimiento. Palabras que han dejado un análisis en diversos sectores de la sociedad hondureña, argumentando que Honduras podría enfrentar problemas políticos, esto cuando se están dando manotadas de ahogados. Así lo puntualiza Melisa Hervir, miembro de la Fundación Democracia Sin Fronteras. Eso podría traer entonces consecuencias que aún no hemos avizorado, no hemos visto y más allá entonces de estas declaraciones que dio el presidente de la República, la verdad es que entonces es un tema de falta de análisis general porque no están previniendo entonces algunos problemas políticos que podrían llegarnos a sumar o afectar aún más todos los problemas que tenemos en este espacio. Para el sociólogo Alan Fajardo, no es necesaria la intermediación de un tercero y lograr una relación o vínculos políticos con una de las grandes potencias mundial. Yo creo que no es necesaria la intermediación, pero sí el apoyo, la felicitación, facilitación, el acompañamiento para poder acercarse al gobierno chino porque los beneficios que podría tener Honduras en una relación así son inconmensurables. A pesar de la pobreza que impera en el territorio nacional, el gobierno de la República no ha sido capaz de establecer los mecanismos bilaterales para lograr conseguir el fármaco que estaría erradicando el mortal virus en el mismo territorio. Desde Ciudad Pamedios y Notifides le invitamos a erradicar juntos el coronavirus con imágenes de Amilcar Sánchez, les informó Josué Varela.